Mar Bloch decía que la historia sirve para vivir mejor. José Fontana decía que la historia debe servir para avanzar hacia el socialismo. Yo me colocaría entre ambos. Diría que la historia debe servir en este confuso y peligroso, pero también esperanzador siglo XXI, para ayudar a los ciudadanos a discernir entre los buenos y los malos futuros que nos esperan. Porque puede suceder lo peor y puede suceder lo mejor. Y la historia debe ayudarnos a hacer esta perspectiva basada en los análisis históricos, donde se incluya también los análisis del presente desde el punto de vista de la historia. Evitar los peores futuros y conseguir los mejores futuros para la sociedad global. Y cuando hablo de la sociedad global, hablo de la sociedad mundial. No vaya a ser que pase como lo que está sucediendo con la vacunación, donde los países de lo que antes llamábamos primer mundo, estamos más de la mitad de la población vacunada, y los países de África, de Asia y de América Latina tendrán que esperar todavía tres o cuatro años más para llegar a ese grado de vacunación. Mucho por hacer y la historia nos tiene que ayudar para construir ese mundo feliz para todos.